Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Envíame, Señor, tu luz y tu verdad. Hazme justicia, oh Dios, defiende mi causa, contra gente sin piedad. Sálvame del hombre traidor y malvado, tú eres mi Dios y protector. ¿Por qué me rechazas? ¿Por qué voy andando sombrío? Hostigado por mi enemigo, envía tu luz y tu verdad. Que ellas me guíen y me conduzcan hasta tu monte santo. Hasta tu morada, que yo me acerque al altar de Dios. Al Dios de mi alegría, que te dé gracias al son de la cítara. Dios, Dios mío, ¿por qué te hago engojas, alma mía? Porque te meturbas, espera en Dios que volverás a alabarlo. Salud de mi rostro, Dios mío, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos, amén. Envíame, Señor, tu luz y tu verdad. Protégenos, Señor, todos los días de nuestra vida. Yo pensé en medio de mis días Tengo que marchar hacia las puertas del abismo Me privan del resto de mis años Yo pensé, ya no veré más al Señor En la tierra de los vivos Y aluminaré a los hombres Entre los habitantes del mundo Levantan y enrollan mi vida Como una tienda de pastores Como un tejedor de banaballo Mi vida Y me cortan la trama Día y noche me estás acabando Soy oza, está el amanecer Me quiebras los huesos como un león Día y noche me estás acabando Estoy piando como una golondrina Gimo como una paloma Mis ojos mirando al cielo Se consume Señor, que me oprime Ensalciador por mí Me has curado Me has hecho revivir La amargura se me volvió baja Cuando detuviste mi alma Ante la tumba vacía Y volviste a la espalda Todos mis pecados El abismo no te da gracias Ni la muerte te alaba Y esperan en tu fidelidad Los que bajan a la fosa Los vivos, los vivos son quienes te alaban Como yo ahora El Padre enseña a sus hijos tu fidelidad Sálvame Señor y tocaremos nuestras arpas Todos nuestros días en la casa del Señor Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Protégenos Señor Todos los días de nuestra vida Oh Dios Tú mereces un himno en Sion Y a ti se te cumplen los votos Porque tú escuchas las súplicas A ti acude todo mortal A causa de sus culpas Nuestros delitos nos abruman Pero tú los perdonas Dichoso el que tú eliges y acercas Para que viva en tus atrios Que nos saciemos de los bienes de tu casa De los dones sagrados De tu templo Con portentos de justicia Nos respondes Dios salvador nuestro Tu esperanza del confín de la tierra Y del océano remoto Tú que afianzas los montes con tu fuerza Ceñido de poder Tú que reprimes el estruendo del mar El estruendo de las olas Y el tumulto de los pueblos Los habitantes del extremo del orbe Se sobrecogen ante tus signos Y a las puertas de la aurora y del ocaso Las llenas de júbilo Tú cuidas de la tierra La riegas Y la enriqueces sin medida La acequia de Dios va llena de agua Preparas los trigales Llegas los surcos Igualas los cerrones Tu lluvizna los deja mullidos Bendices sus brotes Coronas el año con tus bienes Tus carriles Rezuman abundancia Rezuman los pastos del páramo Y las colinas se orlan de alegría Las praderas se cubren de rebaños Y los valles se visten de mieses Que aclaman y cantan Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Oh Dios, Tú mereces un himno en Sion Vosotros, hermanos No vivís en tinieblas Para que ese día No os sorprenda como un ladrón Porque todos sois hijos de la luz E hijos del día No lo sois de la noche Ni de las tinieblas Palabra de Dios Te alabamos, Señor Señor, escucha mi voz He esperado en tus palabras Me adelanto a la aurora pidiendo auxilio He esperado en tus palabras Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Señor, escucha mi voz He esperado en tus palabras Aprende en tus palabras